A estas alturas, todos sabemos que cualquier ejercicio físico puede prevenirnos contra un amplio rango de enfermedades, porque el deporte mejora nuestra salud y nos inmuniza contra muchos virus. Hoy en este vídeo veremos por qué el ciclismo tiene un mayor impacto en nuestra salud y cómo puede salvarnos de epidemias en auge como el coronavirus. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ningún deporte se integra tan bien en nuestra vida diaria como el ciclismo, porque puedes ir al trabajo, a la escuela e incluso a la compra en bicicleta, ya que también es un medio de transporte. Sin embargo, es muy poco probable que acudas a tus obligaciones nadando, dando patadas a un balón o bateando una bola, así que sin tener que sacar horas extra para hacer ejercicio. El ciclismo te mantiene en forma día a día y te protege de muchas enfermedades. Un estudio llevado a cabo recientemente en el Reino Unido por Sustrans revela que la promoción del ciclismo entre los británicos protegería a unas 35.000 personas de contraer hasta ocho tipos diferentes de enfermedades hasta el 2040 solo en el Reino Unido. ¿Te imaginas en el mundo entero? Y es que pedalear nos protegería contra las peores epidemias del siglo XXI, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. ¿Pero qué pasa con otras epidemias emergentes como el coronavirus? Bueno, primero vamos a ver qué es el coronavirus del que tanto se habla. En primer lugar, no se trata de uno, sino de varios. Los coronavirus son una familia de virus que lleva muchos años entre nosotros y que provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta una neumonía. ¿Pero a qué no sabías que gran parte de estos coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz? De hecho, la mayoría de las personas han contraído alguna vez un coronavirus, generalmente durante su infancia. Este virus debe su nombre a la forma que tiene de una corona y se encuentra tanto en personas como en animales. En los últimos años ha habido tres brotes epidémicos, coronavirus del resfriado, síndrome respiratorio agudo severo o SRAS y el de ahora, el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV, que comenzó a finales de 2019. El también conocido como 2019-N-CoV es una forma grave de neumonía que surgió en diciembre en la ciudad de Wuhan, China y provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. Al haberse originado en China, un país con tantos millones de personas que cogen aviones diariamente para transportarse a todos los rincones del mundo, hay probabilidades de que cualquiera se infecte, por mucho que viva en un pueblo perdido en los Andes, ya que el nuevo coronavirus se transmite por el aire, tal como ocurre con la gripe. Las personas con enfermedades como la diabetes, cáncer o enfermedad pulmonar crónica y aquellas con inmunodepresión son las más propensas a contraerlo. Y las personas que se mantienen en forma y refuerzan a diario su sistema inmunitario constituyen la población de menor riesgo. Tu sistema inmunitario es la defensa natural del cuerpo contra los agentes que provocan infecciones como los virus, bacterias, parásitos e incluso tumores y células cancerígenas y suele decaer con la edad. Así que reforzarlo de manera natural es vital para sobrevivir a este nuevo brote de coronavirus para el que no hay vacuna. Así que si no tienes tiempo para practicar ciclismo, te recomendamos integrar la bicicleta en tu vida diaria y convertirla como mínimo en tu medio de transporte para que tengas un sistema inmunitario de hierro ante cualquier tipo de coronavirus. Además, también se recomienda mantener una higiene básica, lavarse las manos y evitar el contacto con las personas ya infectadas, protegiéndose sobre todo ojos, nariz y boca. Esperamos que este vídeo te haya ayudado. Ahora escribe en los comentarios aquí debajo. Mi bicicleta es mi medicina. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Y si quieres haz clic en me gusta y compártelo con tus amigos en WhatsApp y tus redes sociales. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo consejo. Te mandamos un gran abrazo y buenas rutas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!